¿Qué son los aviones de los aviones de los aviones de los aviones? La idea es seguir incrementando, por lo menos con el caso de Viva Colombia y la experiencia en Colombia y el caso de Viva Perú es incrementar al menos alrededor de 700.000 pasajeros por año. Esa es la progresión. Eso lo hemos visto, fue una realidad en México y fue una realidad en Colombia. Por lo tanto, no vemos que pudiese ser difícil hacerlo acá en Perú. Perú tiene una necesidad de transporte aéreo, lo que pasa es que es caro. Entonces, al ser caro, poca gente tiene acceso. Entonces, la idea es, como se dice, democratizar esa posibilidad y que mayor cantidad de gente vuele por avión. ¿Qué son los aviones de los aviones? Lo que hemos hecho, es que ya podemos empezar a analizar los aspectos comerciales. ¿Qué son los aviones de los aviones de los aviones de los aviones? Es 50% más barato que cualquier aerolínea tradicional. Entonces, eso hace que, teniendo una alta ocupación más un bajo costo operativo, la utilidad se puede dar durante la operación sin mayores problemas. Una de las condiciones para poder ofrecer una tarifa baja es tener una flota uniforme, porque eso nos disminuye los costos de mantenimiento, nos disminuye el costo de inventario de partes, componentes. Entonces, todo eso nos permite poder reducir el costo de mantenimiento por tener una flota uniforme. Entonces, en ese sentido, nosotros no pretendemos cambiar a flota de varios aviones. ¿Varios aviones? Me refiero a tipos. Sí, varios tipos de aviones. Varios tipos de aviones. Nosotros siempre, siempre operamos con un solo tipo de avión. En el caso de Ryanair, por ejemplo, ellos operan con aviones Boeing. Vive Aerobus y Viva Colombia, y nosotros Viva Perú, estamos operando con aviones Airbus. ¡Gracias!